Y hoy tenemos que hablar de un tema crucial y realmente urticante y posiblemente que nos debe más tiempo de todos los tiempos inútiles que consumimos los argentinos en pos de la liberación intelectual. Porque, ¿qué es lo que no hacemos sino cuando nos reunimos miles de veces en cientos de lugares distintos, en reuniones que no dan absolutamente ningún fruto, que no nos sirven para nada, que lo único que hacemos es perder el tiempo, hablar cosas que no tienen relación con nuestra realidad, delirar y no tener conclusiones concretas que nos sirvan por lo menos para pagar el café, por ejemplo. Entonces, es un tema enormemente importante que posiblemente es uno de los que menos importancia le demos porque lo consumimos como si fuera un regalo del cielo que no tiene precio. E ignoramos que el tiempo perdido es el mayor capital que nosotros estamos dilapidando todos los días, que es una inversión hecha al absurdo, que no nos produce resultados en concreto para nada y que muchas veces ese tiempo perdido lo podríamos haber utilizado en cosas pequeñas pero de una importancia trascendental. Por ejemplo, compartirlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra mujer, con nuestros viejos, con la gente que amamos y que le retageamos tiempo, o sea, le robamos tiempo para irnos al café, para reunirnos con proyectos que nunca vamos a realizar, para repartir ganancias de millonadas en dólares que supuestamente nos van a dar negocios y que incluso nos llevan hasta distanciarnos de nuestros propios amigos porque dentro del reparto de esa bola de humo, de esa bola de gigantesco humo, están esparcidas nuestras frustraciones. O sea, repartimos un dinero hipotético que es el dinero de nuestras frustraciones, de nuestras incapacidades para lograr algo concreto. Y entonces nos vamos por el delirio y dejamos lo importante sin hacer. Vamos a hablar de ese tema que es un tema pero apasionante y que sin embargo no le damos ninguna importancia. Claro, en esa saga de perder el tiempo, de horas perdidas, de negocios que nunca se hicieron, porque no había fundamentos. O sea, se hablaba de hacer negocios extraordinarios sin ningún fundamento lógico. Era más bien como un escape a la realidad, un delirio de querer salir de la situación que uno estaba por el absurdo. Porque es una época transitada, me he encontrado con los míos. O sea, me he encontrado con la gente de mi nivel, de mi posición, de mis ambiciones, de mis esperanzas, de mis frustraciones, de mis limitaciones culturales, que siempre soñamos con una superación a través del absurdo. Nunca supusimos que podíamos superarnos a través de la perfección o del aprendizaje, o del ponerle tiempo y dedicación, coherencia, planificación a un proyecto. Cantidad de proyectos abortados porque no hubo una técnica para realizarlos, porque no hubo un procedimiento, no hubo un procedimiento acertado, ecuánime, consensuado, un procedimiento técnicamente desarrollado. Siempre fue a los ponchazos. Y ese, después de tiempo, me he dado cuenta que ha sido la mayor parte de la actividad política de los nuestros. Por eso siempre el país ha ido para atrás en vez de ir para adelante, porque los proyectos han sido cosas de tiempos perdidos y que en última instancia hubo que agarrar cualquier cosa para hacer algo cuando casualmente se tuvo la oportunidad de hacerlo. Tienen en el fondo de todo eso un contenido, o sea, la búsqueda. Yo me acuerdo que siempre la búsqueda de las soluciones políticas empezaba por Argentina y inmediatamente incluíamos el continente. O sea, siempre soñábamos que todo lo que empezamos en Argentina podía ser continental. Muy pocas veces mundial. Entonces, en esa búsqueda, en ese delirio, siempre hacíamos proyectos que vistos hoy eran absurdos, sin contenido, sin posibilidades. Pero lo triste de este asunto que estoy comentando luego es que ahora yo escucho a muchos de mis amigos, de mis compañeros o los que se manifiestan a través de las redes sociales o a veces en programas de radio y televisión que se escuchan y se ven, sigue lo mismo. O sea, se sigue sembrando en el mar, sin sustento, sin ordenamiento, sin capacidad de que ese tiempo, porque de eso estamos hablando, que se está invirtiendo en eso, no va a producir resultados. Otra de las grandes cosas que realmente también le preocupan a uno es cuando ve que hay gente que se reúne para hacer supuestamente ya proyectos ordenados. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos viendo posiciones políticas en estas próximas elecciones de gente que está invirtiendo dinero, tiempo y que está envolviendo, involucrando a miles de personas. Y entonces uno toma distancia porque ya tiene experiencia en estas cosas. Toma distancia y dice, bueno, ¿cuáles van a ser las conclusiones de todo este gran movimiento nacional que está empeñado el gobierno en hacerlo y que todo el mundo quiere piscar una parte de los resultados? Y entonces uno toma distancia porque ya tiene, es bisoño en este asunto de perder el tiempo. Y dice, bueno, dentro de 10 años, es un tiempo corto en la historia, ¿qué importancia va a tener estas elecciones de las PASO y las intermedias de octubre? ¿Qué va a ser dentro de 10 años lo que va a quedar para que dentro de 10 años esto diga, caramba, en 2017 cuando se hicieron las lesiones intermedias y estaba Macri en el gobierno? Mirá qué cambios extraordinarios se produjo en el país y mirá qué resurgimiento de todo lo que habíamos perdido durante 200 años. Entonces ahí es cuando vos te das cuenta, cuando tenés la virtud, porque eso es una virtud de ver el futuro y compararlo con lo que estás haciendo ahora. Vos decís, ¿esto va a producir resultados? ¿Sabe qué? Resultan los mismos negocios millonarios que nos repartíamos millones de dólares en el café y que a veces nos peleábamos por los porcentajes. Y fíjense, nunca se logró, pero ni siquiera tener aproximación a uno de esos negocios que delirantemente se planearon en un café durante horas interminables de charlas que no tienen sentido para nada con la realidad que en ese tiempo nosotros vivíamos. Éramos unos pobres diablos y hablábamos de millones y millones de dólares. Ahora estamos a mediados de julio. De aquí a octubre faltan tres meses. Ustedes van a ver cuánta pólvora, cuánto esfuerzo, cuánta lucha, cuánto movimiento, cuánto dinero, cuánto tiempo se va a invertir. ¿Para qué? Yo no les voy a dar la respuesta ahora porque sería un atrevimiento de mi parte. Yo los invito solamente a que de aquí a octubre faltan tres meses. Yo los invito a que piensen octubre, noviembre, diciembre y enero. O sea, cuando pasen tres meses, los invito a que reconsideren sobre lo que sucedió en esas elecciones y cuáles fueron los resultados. Y cómo está el país y qué le cambió al país. Fíjense, estoy hablando de seis meses, medio año, nada en el proceso de la historia. Sin embargo, fíjense cuánto esfuerzo y movimiento y tiempo perdido que se va a invertir y se van a sacar los ojos. Pero también, también es muy buena oportunidad para ver la incapacidad de los nuestros. Porque fíjense qué buena oportunidad para ver gente que se ciega con este hecho intrascendente dentro de un proceso histórico de un país, que pone todos sus esfuerzos, que agudiza todo su sentimiento y su perversidad incluso. Y toda su inteligencia. O sea, van al máximo de sus capacidades. Ahora yo los invito a ver qué resultados van a obtener. Dentro de seis meses, o sea, dentro de tres meses. O sea, seis meses, tres meses a la elección y después tres meses. Entonces se da cuenta usted cuando uno analiza sin el tiempo, el tiempo perdido, el tiempo inútil. ¿Y a qué se debe? Porque ahí uno dice, bueno, ¿y por qué se pierde tiempo? Porque falta talento, falta inteligencia, falta capacidad para saber y conocer cuál es el tiempo que estás viviendo. Y la importancia que el tiempo tiene y cuál es tu visión del futuro. Porque al final perder tiempo es descuidar el futuro. Porque el tiempo es una marcha permanente que va hacia adelante. Entonces cuando vos vas hacia adelante y no tenés ni la remota idea planificada para lo que vas a hacer allá adelante, estás perdiendo el tiempo. Ahora, presta atención a lo que te voy a decir. Vos sabés que en ese futuro, supuestamente, tenés que construir un gran edificio. Porque ya tenés el terreno, tenés pagado todos los impuestos y tenés que hacer, vas a hacer un gran edificio. O sea, vas a construir un gran proyecto. ¿No creés vos que en este tiempo, estos seis, siete meses o un año antes de empezar a construir el edificio, debieras estar trabajando en planificar cómo va a ser el edificio? ¿No te parece a vos que sería mejor que estar en este momento de esta vorágine, de locura, perdiendo tiempo, que te dedicaras a hacer los planos, que juntaras los mejores y más capacitados profesionales y que te dedicaras a empezar a construir los planos, edificar lo que vas a construir en el futuro. Entonces, tenés que edificarlo primero sobre un escritorio, sobre una mesa de proyectos, sobre los cálculos que vas a hacer y las medidas que vas a tomar. ¿No te crees que sería importante que este tiempo que vas a perder en estas cosas, que vos sabés, porque vos lo sabés, no va a producir ningún cambio a futuro, porque el edificio que es lo que realmente va a responder a las necesidades de los que te demandan derechos y que te demandan soluciones, es el edificio que tenés que construir en el futuro, no esto que es el intermedio. ¿Te das cuenta la importancia que es perder el tiempo? Cuando vos pudieras utilizar este tiempo en reunir a los intelectuales, a los capaces, a los profesionales, a los ingenieros, a los que fuere, para hacer el gran proyecto donde vos sí ahí vas a albergar a todas las frustraciones y todas las marginaciones y todas las impotencias de toda esta gente que te está pidiendo soluciones. ¿Cómo ves? Perder tiempo en política es caro, es costoso, pero no le cuesta al que está imbuido en el proyecto este sin destino. Nos cuesta a nosotros, porque vemos que la gente que pudiera traernos soluciones al futuro y que pudiera trabajar sobre los problemas que tenemos, está perdiendo tiempo. ¿Te das cuenta la importancia que tiene el tiempo? Y nosotros, claro, no le damos importancia porque nos enganchamos en una fanfarria que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, estos son los mismos proyectos de millones de dólares que yo hacía en el café o que otros hacíamos en el café y que nos repartíamos cantidades enormes, enormes fortunas y que después cuando terminamos de tomar el café no nadie tenía para pagar los cafés que habíamos consumido. Esto es exactamente lo mismo. Es hablar sin fundamento, vivir sin fundamento, asumir responsabilidades sin fundamento, tomar presencia en algo muy serio y muy dramático sin responsabilidad. Por eso yo hablo que los políticos nuestros, todos en general, son unos irresponsables, porque ellos saben que esto no va a cambiar nada. Y si ellos creen que esto no va a cambiar nada, esa gente no sirve, porque esto no va a cambiar absolutamente ni un ápice. O sea, el gobierno, aunque pierda las elecciones, aunque le ganemos, lo revolquemos, va a seguir haciendo lo mismo. Va a hacer todo lo que vino a hacer porque aún ganando la elección no le vamos a quitar los medios de comunicación a su servicio. No vamos a convencer a sus jueces y fiscales que se dejen de boludear. No vamos a convencer a la banca internacional que se preocupe por la Argentina. No vamos a conocer nadie que venga a invertir un peso en la Argentina bajo ningún punto de vista. O sea, estamos perdiendo tiempo. No vamos a tener el comercio exterior en nuestras manos, no vamos a producir más riqueza para los argentinos, se la van a seguir llegando todas, van a seguir hundiéndonos en la confusión, van a seguir alimentando la diatriba, este resentimiento, todo este incono entre nosotros, nuestras peleas. Fíjate toda la cantidad de tiempo perdido que vamos avanzando y perdiendo tiempo, en vez de ir avanzando y construyendo opciones. Estamos siguiendo perdiendo tiempo. Pero lo peor de todo es que nuestra gente que nos representa y que dice que nos va a salvar, no se da cuenta de esto. Te das cuenta de la importancia que tiene esto. Y claro, todos estos temas son temas distintos a los que nosotros escuchamos a diario y que buscamos una orientación. no nos dan la orientación porque no nos hablan de estas cosas que son fundamentales. O sea, toda esta elección que está ahora y todo este movimiento y estos gastos enormes también, es una engaña pichanga, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Ahora bien, ¿vos crees que algunos de los nuestros, incluso respetados y admirados por mí, ¿se dan cuenta de esto? ¿Han evaluado realmente la importancia que tiene el tiempo este? Tres meses de aquí a octubre y de octubre tres meses hasta fin de año, enero. Seis meses perdidos al pedo. Ahora, el país está lleno de problemas, pero lleno de problemas que nadie te habla por dónde van a empezar a resolverlos. Porque ellos saben que llegando al Congreso y haciendo toda la fanfarria esta que les salga a la perfección, no cambian absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué nos queda por hacer? Y nosotros así, seguir machacando, demostrándole a la gente lo inútil que son nuestra dirigencia, lo inútil que es nuestra dirigencia, la incapacidad que tienen. Yo quisiera que alguien de esa dirigencia que yo pongo en evidencia salga a defenderse y que argumente con base sólida y que demuestre que lo que nosotros decimos y sostenemos no es cierto, de que ellos están ganando tiempo. Me gustaría. Creo que en este video hemos hablado de algo que prácticamente pasaba desapercibido por la mayoría de nosotros. O sea, el hecho de perder el tiempo, de la gente importante, nuestra, que se debiera ocupar de cosas importantes para resolverlas, está perdiendo tiempo. Y así venimos, esto viene sucediendo desde hace cientos de años en Argentina. Y alguien tiene que explicarlo porque ahora vos que viste este video y que lo vas a comentar con tus amigos, vas a saber cuando veas a un político hablar de un proyecto en el aire, vos vas a decir, este es un chanta, este está perdiendo tiempo, este no tiene ninguna capacidad para solucionar nada. Ahora lo vas a saber porque ahora le hemos puesto el dedo en la llaga. O sea, lo hemos puesto en evidencia que perder el tiempo es una desgracia para nosotros y es una desgracia probada, no es que es una desgracia que yo me la imagino porque la oposición o lo que fuere, yo no me la imagino. Te pongo el país como está porque hemos perdido mucho tiempo. Porque yo he visto a los funcionarios del gobierno anterior sentados apoltornados que no querían oír a nadie. Estaban hablando boludeces. Y si no, y si no, estaban hablando de hacer negocios desde su posición. Los únicos que no perdieron tiempo fueron los corruptos, los ladrones. Eso mientras nosotros estábamos perdiendo tiempo y los nuestros hablando boludeces, sobre proyectos que nunca se iban a hacer. Ellos estaban sacando millones de dólares que te lo demostraron. Habían hurtado que son, es dinero ese que vos lo vas a pagar. No te creas que si una compañía o una empresa internacional le daba 5 o 10 millones de dólares a un funcionario, eso era un regalo. Alguien tenía que pagar eso alguna vez en algún lugar, en algún precio de algún producto, en alguna medicina, en algo. Entonces, mientras se perdía el tiempo nosotros idealizando una política absurda y corrupta, esos sinvergüenzas estaban destruyéndote a vos. Entonces, te das cuenta todo lo perverso que puede ser perder el tiempo incluso. Por eso, desde ahora en adelante ya no te van a vender más hacer pasar gato por liebre. Vos ya vas a saber cuando un tipo habla de un proyecto, vos vas a saber que si tiene o no contenido ese proyecto, si es posible que él lo haga ese proyecto, si todo lo que te está diciendo es cierto y que él tiene capacidades para cumplir lo que te promete. porque vos sabes también y si no querés perder el tiempo es que solamente los proyectos se van a hacer si son posibles y si hay talento y genialidad para realizarlo y por supuesto honestidad para llevarlos a cabo. en fin, te dejo esta idea porque hoy te traje una cosa distinta, diferente.